Queremos descargar el marido. Jerez, vayanme a su bola porque yo voy... Despacio. El tema de Gustavo es nuevo, dice me voy por ahí a la vuelta. ¿Qué pasa? ¿No? Sí, pero... Aquí lo resuelva, ahí lo refresco. Sí. ¿Tú estás creciendo? Pero venía a estar ahí. Ya va, ya otra vez, ya voy. ¡Gracias! 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 Malagueña, yo te canto, Malagueña, yo te canto, me salen del corazón. Aquí mi Virgen del Pino, eres Reina de Terol, te canto desde el balcón. Gracias. Aplausos. 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 Hola amigo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¿Por qué me brota mi presión? 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 ¡Gracias! 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 Santa Madre del Pino. Santa Madre del Pino. Santa Madre del Pino. Santa Madre del Pino. Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Híja! Gracias. 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 Música El catastro del exhibits… Que viva la música del Sharpeprendo. Que viva… Que viva… Jajaja. Es que ni un hermano, no tiene un 하니까 como en el pey. Vamos a verlo… Que está? No, no hay que probar… Pues hoy no se trajo cinto. ¡Oye!, hoy no se trajo cinto, eso no se lo presto suficiente. Se me está deslizando con la derecha solamente. ¿Y hasta aquí arriba llevaste? No. En mi espíritu, en mi espíritu. Sí, pero yo también a la menos cuarto y no sé cómo pudimos entrar ya a la iglesia. No sé cómo lo hice. Bonísimo. Es muy grande. ¿Cierto? ¿Qué es? Una foto. Porque yo, yo era que era ella, porque yo era como un poquito. No, 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 no. Ya, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.